¿Qué es lo más difícil a la hora de tener un trío amoroso? Que el tres nunca es balanceado, siempre hay dos o una. Amor, te vas al avión. Vamos. Si llamas a Anto. ¿Te llamas algo? No, pero es que me haces como mucha falta. No, linda, yo estoy acá contigo. Mira, mamá, estamos las tres. Con la is, ¿tú nunca pasaría? Pues entonces, ¿qué haces conmigo? Que mal, estoy bien, mal, siempre y mal. No, es que estás rarísimo, ¿estás con alguien? Somos un trío. ¡Ven! Gastamos, pollo. ¿Quién fue? No, amor. ¡Uy, la chorizo! No, 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 no